Hola chicos, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal. Como veis, seguimos con la temporada Logi y aprovecharemos para explicaros una técnica muy básica, pues, de esta modalidad, sin kimono. ¿Os acordáis de Íñigo? Que nos ayudó a explicar la guarda de la riva. Pues Íñigo nos echará una mano a explicar esta nueva técnica. Una técnica muy básica, muy sencilla. El mataleado en Íñigo, ¿lo conoces? Sí, los broscos, perfecto. Pues, mataleón, una técnica básica que siempre funciona. Así que no os podéis perder este vídeo. ¿En dónde? Aquí. En Fasiatube. ¡Os! Pues lo he dicho, vamos a explicar esta técnica básica, es muy básica, pero que siempre funciona. Me imagino que alguna vez la has probado, ¿no, Íñigo? Siempre que cojo espalda la intento. Correcto. Pues, esta técnica es tanto para kimono como sin kimono. ¿De acuerdo? Pero antes de entrar en materia, vamos a diferenciar un poquito de los tipos de estrangulaciones que hay. Tanto con kimono como sin kimono hay dos tipos de estrangulaciones. Unas son las aéreas y otras son las sanguíneas. ¿Vale? En una estrangulación aérea, seguramente nuestro río de al, en el momento, picará porque se está ahogando y demás. Rápido, sí. Correcto. Pero una sanguínea, a veces, como en este caso, que es el mataleón, pues hay veces que aunque no esté encajada del todo, pues nuestro adversario puede tardar unos segundos en... Sí, el poco aire que le quede en los pulmones es lo que tardará. No, es que esta es sanguínea. Entonces, cortamos el riego de la sangre que llega al cerebro con oxígeno, entonces nuestro cerebro, en este momento que le falta oxígeno, ¡pam!, desconecta. Por eso mucha gente se duerme con el mataleón. Empieza a ver las estrellitas y se duerme. De hecho, hay algunos vídeos en YouTube, que el cual no recomiendo que lo experimentéis, de dormir a la gente con el mataleón. No, no. En el momento que vosotros veáis que os estáis durmiendo, picar inmediatamente, porque pueden morir neuronas, no sé, hay diferentes estudios que dicen que sí, que mueren neuronas, otros dicen que no. Mejor no experimentarlo, ¿vale? Le hemos ganado la espalda a nuestro rival y sería resistir en cruzar este brazo por encima para venir a buscar el otro, ¿vale? Para ello lo más conveniente sería tener los ganchos. Pero incluso sin ganchos también podríamos funcionar esta técnica, ya que podremos estar de pie y meterlo. Bien, lo fundamental en esta técnica es pasar bien el brazo. Este brazo que pasa por arriba, tenemos que venir a cerrar del todo, como intentar que nuestro codo esté un poquito alineado con su nariz, venir a buscarla. Entonces, venimos a buscar el segundo brazo y aquí cerramos. Venimos con nuestra otra mano a buscar la nuca, ¿vale? En intentar tener ahí. Si nos hemos conseguido pasar bien, por mucho tiempo que intenten entrar, ya no encontraré el otro. En el brazo que pasamos para ir a buscar su nuca, nos enganchamos en nuestro temazo para ajustar de este modo y cerrar. Aquí, le tiramos los ganchos y sería no tirar, sino cerrar. Como he dicho, no es instantáneo. Podría estar aguantando unos segundos. En cuestión de segundos podría empezar a dormir, se meter estrellitas y acabar durmiéndose. La cosa sería pasar todo el brazo. Contra más pasemos el brazo, mejor, ¿vale? Y si lo pasamos rozando, no lo verán, porque ya que si hacemos así, enseguida lo va a ver, nos va a impedir que le ataque. Hemos llevado, nos ponemos rectos, nos lleva la mochila, saco el brazo y deslizo. Deslizo. Aprovecho que con el grappling resbalan más las manos, entran mejores las esgrimas. Hago como una esgrima, deslizo y cruzo todo el brazo. Mi otra mano viene a su nuca. Cierro mi brazo y... Pues como decía Isidro, una vez tenemos los ganchos, tenemos el seatbelt. Entonces, de aquí es muy fácil, sobre todo en novi, que ya tenemos esta mano, meterla bien profunda y ya es cuestión de cambiar, meter el brazo por detrás. Y ya apretamos y ya lo tenemos. Si no estoy en mochila, otra posible opción de la que podemos entrar en esta técnica es llego aquí, meto el hombro, abrazo, paso mi brazo, cojo mi bíceps y aquí, a la vez que abrazo, meto un poquito el hombro, que es el que me hace de tope, para que él no se vaya. Él se va a intentar ir, yo pierdo. Él va a intentar venir hacia mí, meto el hombro. Y aquí, pues ya no puedo ir. Si no, pues ya no puedo ir. Vamos a ver los ganchos y a empezar. Aquí la técnica de hoy, una técnica muy sencillita, muy fácil de hacer. Que siempre funciona y que siempre hay que probarla, ¿no? Muy eficaz. Una vez que la tienes ya cerrada, es muy difícil salir de llena. Como todo, no hay nada perfecto. Siempre, pues si no entra bien la técnica o pues el otro tiene preparado un escape, no hay ninguna técnica infalible, ¿vale? Siempre podemos cometer un pequeño error que hace que no podamos finalizar. Pero bueno, por eso no hay que dejar de probar técnicas, ir aprendiendo nuevas técnicas. Y todas estas técnicas las podrán aprender si se suscriben aquí a mi canal. Suscribiros aquí a mi canal y no dejéis de vernos. Dale like, dale me gusta y ya sabéis dónde estamos. ¿Dónde? Aquí. Fasca 2. ¿Vas? ¡Suscríbete al canal!